La boleta única es un dispositivo maravilloso, lo hemos utilizado nosotros los radicales y que nos estén emulando, que nos estén haciendo caso después de 10 años que lo hemos presentado como propuesta para que se aplique a nivel provincial para nosotros es un halago. Pero entendemos también que esa boleta única se debería implementar a nivel provincial porque la ordenanza que prevé la capital es una boleta única electrónica y realmente lo que prevé la ordenanza ya no hay plazo para poderla implementar. Entonces si va a haber alguna modificación del régimen electoral tiene que haber un acuerdo entre todos los partidos políticos, no tan solo el peronismo, el radicalismo hay otros partidos políticos en la provincia para que eso se pueda llegar a implementar y que sea realmente un dispositivo de no tan solo transparencia y esto quiero un poco para la sociedad. O sea, cuando vamos a votar en la boleta única no necesitamos interrumpir la votación para que los fiscales entren al cuarto oscuro y vean si las boletas están, si se las rompieron, si se les pusieron boletas truchas. Entonces muchas veces en las PASO, ¿qué pasa? En la capital hay, el peronismo pone 14 colectores en el circuito 7, por ejemplo, y entran los 14 fiscales de cada una de las colectores y interrumpe la votación. Entonces esto es realmente para que podamos promover la participación de la gente que muchas veces va a votar, se demora y se va. ¿Estás de las elecciones y entonces está descartado? No, no digo que esté descartado. Creo que por lo menos lo que dice la ordenanza, boleta única electrónica, habla del inicio del proceso 120 días antes. Para eso no hay tiempo. Para hacer una modificación se necesita el acuerdo político de toda la fuerza porque es un cambio, la regla de juego justamente en el año electoral. ¿Hay tiempo para la boleta única? Para la boleta única papel. Sí. Si hay acuerdo político, sí, pero tiene que ser a nivel provincial. Diputado de Vuelta, dirigentes de la UCR que han salido a manifestar sus intenciones de ser, en este caso, precandidato a gobernador. ¿Usted mantiene las suyas? Me parece maravilloso que se expresen las aspiraciones. Hoy también vi que hay dirigentes de nuestros partidos que también han expresado aspiraciones a ser candidatos a intendentes. Me parece maravilloso eso porque habla de la vocación de poder dar soluciones a los catamarqueños. Y lo segundo con respecto a mis aspiraciones, mis aspiraciones son una vocación de servicio en compromiso social de mi parte, pero hoy yo tengo un rol preponderante en el partido que es unificar a la Unión Cívica Radical, lograr el frente electoral lo más amplio posible para que gobierne y transforme Catamarca. Diputado, hace poco se emitió un documento de colonización de la justicia por parte del oficialismo. Le consulto esta situación teniendo en cuenta que hay dos senadoras o dos senadores de la UCR que votaron a favor de los pliegos de palacios cuando fue designado. ¿Cómo analiza esto? Bueno, los votos de esos dos senadores son un condimento porque realmente hay una amplia mayoría, el radicalismo tiene dos de 16. Pero votaron afirmativamente para la designación. Si hubieran votado en contra tampoco hubieran impedido que el palacio sea fiscal y ese es el tema y ese es el punto. Y acá es el Poder Ejecutivo el que está proponiendo los reemplazos de la magistratura con un consejo de evaluación que realmente no ha dado respuesta a las demandas de evaluación y que realmente los magistrados tengan las competencias para ejercer su función con absoluta economía y con profesionalismo. A nivel nacional justamente acaba de hablar el presidente Alberto Fernández descartando la posibilidad de una reelección. ¿En qué contexto quedamos a partir de ahora? Y bueno, el contexto de que ellos tendrán que definir quién es el candidato a presidente que represente la continuidad del actual gobierno. Yo creo que el actual gobierno no promete nada para los argentinos, no genera ninguna expectativa de que podamos llegar a estar mejor y va a ser la ciudadanía que va a resolver a través de su expresión y el voto de la UNED.